Muy buenas a todos y a todas. En el día de hoy vamos a presentar el Festival de Casalsas, que a esta altura del mes de agosto, últimamente a finales, aunque no tradiciones han sido a principios del mes de septiembre, es el momento de otro de nuestros grandes y esperados festivales, The Casalsas Festival, que cierra la programación de esta iniciativa de festivales de verano de Torre Perrojí, que empezaba en el mes de julio con un mar de canciones, seguido del Barcia Metal Fest, Opening Summer Festival y Frank Rock and Blues Festival. La iniciativa de festivales de verano de Torre Perrojil, para quien no lo conozca, son cinco grandes citas musicales, cinco historias, varias de ellas con más de 20 años de trayectoria a su espalda, cinco estilos diferentes, todos con un ganado prestigio en sus respectivos géneros, tanto a nivel regional como nacional, que tienen su público, sus seguidores, y que hacen que Torre Perrojil aparezca cinco veces en el mapa de los eventos musicales, y que consiguen que nos visiten gente de muy diversos puntos de la geografía nacional, regional y comarcal, aunque también vamos ganando público internacional. Esta iniciativa de los festivales de verano se puso en marcha hace ya algunos años por parte de nuestro ayuntamiento, y con la que se pretende dar una mayor entidad a esos grandes festivales torreños, que ya de por sí tienen un largo recorrido detrás. El objetivo final es simplemente potenciar la difusión de cada uno de estos festivales, y de paso dar mayor visibilidad a nuestro pueblo, puesto que estas citas musicales sirven de escaparate para Torre Perrojil, y creemos que es muy bueno para todos y para todas. Por tanto, todos esos festivales reciben el apoyo del ayuntamiento, tanto económico como con otros recursos, siendo su mayor y principal patrocinador en casi todos ellos. Pero, como decía, hoy nos toca presentar el de Casalsas Festival, un festival que va sumando ediciones y que en 2022 llega a su número 12, sumando también historia e historia, y por el que han pasado, como suele decir José Talavera, el monillo, para que todos sepan quién, al de Casalsas de Torre Perrojil, han venido a la Champions de los Bailes Latinos. Desde su nacimiento, la Asociación de Bailes Latinos de Casalsas se ha encargado de la organización de este evento. Es digno y necesario reconocer su trabajo, porque es muy difícil cuadrar a tanta gente para dar forma a esta esperada cita. Así que vayan desde aquí las felicitaciones en nombre del ayuntamiento, y también la enhorabuena por su trabajo, por su tiempo y por su dedicación, al igual que al resto de colectivos locales implicados en el amplio programa cultural de Torre Perrojil, y que gracias a ellos es posible. Les deseamos mucho ánimo y mucha fuerza para continuar organizando este gran show de baile latino, y que sigan haciendo que mucha gente conozca al de Casalsas y a nuestro pueblo. Así que invito a todo el mundo para que el próximo 27 de agosto se pasen por el pabellón polideportivo municipal de Torre Perrojil, y que no se pierda esta gran cita de baile latino, como es el de Casalsas Festival. Y a continuación os paso con los organizadores. Muchas gracias. Buenas, soy José Molina, presidente de la Asociación de Casalsas de aquí de Torre Perrojil. Os quiero presentar el evento nuestro del 12 Festival de Casalsas, que empezará este año por la mañana a las 11 de la mañana con talleres. Y hay dos talleres de baile. Luego tenemos comida de convivencia para los que tengan el full pack. Y ya por la tarde hay otros tres talleres. Y luego ya a las 9 y media de la noche comienza el show, el espectáculo, con Falco y Leti como cabeza de cartel. Vienen muchos artistas internacionales. También este año actúan un grupo de aquí de Nenes del pueblo y nosotros como Asociación de Casalsas también tenemos una actuación. Ya está, invitaros a que vengáis. A partir de las 9 y media el espectáculo y a partir de las 11 el full pack. Cuéntanos a poco dónde se pueden comprar las entradas. Las entradas se pueden comprar en el ayuntamiento, en la carnicería Kiko, en el teléfono que tenemos en el contacto del cartel. Y ya está. Hablaba de que va a haber baile a cargo de Deca Salsa, de un grupo de niños. Eso. Algunos de los artistas principales, hablaba de que el cabeza de cartel, ¿alguno de los artistas que van a estar junto a la producción del 27? Está Mambo Family, que son colombianos, mexicanos, españoles. Tenemos la compañía Dancé de Murcia. Kevin y Laura son todos artistas internacionales. Irene y Noelia. Irena y Noelia. El Mar Jiménez y Valeria, también está buena. José Luis y Estefanía, también es un este. Luego traemos a un DJ, que es muy conocido también, el Charlie el Ponceño. Luego también, después de las actuaciones, hay una fiesta social con baile, como ya este año lo vamos a cambiar al auditorio, hasta las 3 de la mañana. Después de las 3 de la mañana, hay un poco de reggaetón. Y ya está. Invitaros a que vengáis. ¿Has querido todo en el pabellón este año? ¿Has querido congregar? Lo hemos querido congregar porque muchas veces, cuando nos cambiamos de sitio, mucha gente se pierde. Entonces, este año lo vamos a hacer así, a ver si funciona. Y si no, pues tendremos que optar otra vez por los antiguos. Nada, pues termine invitando a la gente. Invito a que vengáis, que se compren full pack, que es lo más para los talleres y la comida de convivencia. Y el que no pueda, porque no tenga trabajo o cosas, pues que venga por lo menos al espectáculo. Son 22 euros en taquilla y si es anticipado, 18. Si alguien quiere comprar lo anticipado y no puede, que nos llame a la directiva y se lo dejamos encargado y cuando llegue a la taquilla le cobramos los 18.